Hola, soy Erika Buenfil y este es mi basta musical. A ver qué pasa. Ay, manito. Enrique Iglesias. Enamorada. No. Ay, pues no se me ocurre nada. Se me fue. Electrónica. Ya. El guitarrón. El guitarrón. A mí me gusta un artista que le dicen el sol. Piensen lo que quieran. Y soy la chica de el bikini azul. Y ya. Solo un Disney bajo el sol. En la playa busco amor de viaje. Y de un lugar para mí. El desvielo. El desvielo. Con la salva en luz y salvo. Y el calor sube en más. De pronto flash. La chica del bikini azul. De pronto flash. Cambia el color del mar. Una y no más. Una y no más. Esa ya es mi oportunidad. Y yo tengo el agua. Y no puedo fallar. De nuevo flash. La chica del bikini azul. Me mira y flash. Hablamos sin hablar.